Meditaciones para la Semana Santa propuestas por Santo Tomás de Aquino Domingo de Ramos Utilidad ejemplar de la pasión de Cristo La pasión de Cristo es suficiente para informar totalmente nuestra vida. Pues quien desea vivir con perfección no debe hacer otra cosa más que despreciar lo que Cristo despreció en la cruz, y desear lo que Cristo deseó. Ningún ejemplo de virtud está ausente de la cruz. Si buscas el ejemplo de la caridad, ninguno tiene mayor amor que éste, que es poner su vida por sus amigos. Esto lo hizo Cristo en la cruz. Por consiguiente, si dio su alma por nosotros, si dio su vida por nosotros, no debe sernos pesado soportar por amor a Él cualquier mal. ¿Qué retornaré al Señor por todas las cosas que me ha dado? Si buscas ejemplo de paciencia, se encuentra excelentemente presente en la cruz, pues la paciencia es grande en dos cosas. Cuando se sufre pacientemente grandes males, o cuando se los soporta y pudiéndoselos evitar, no se los evita. Mas Cristo sufrió grandes males en la cruz. Leemos en la primera de Pedro, Vosotros, todos los que pasáis por el camino, atended y miráis si hay dolor como mi dolor. Lo sufrió pacientemente porque padeciendo no amenazaba. Como oveja será llevado al matadero, y como cordero delante del que lo trasquila enmudecerá. Asimismo, pues, pudo evitar y no los evitó. ¿Por ventura piensas que no puedo rogar a mi Padre, y me dará ahora mismo más de doce legiones de ángeles para defenderme? Por lo tanto, la pasión de Cristo en la cruz fue máxima. Corramos con paciencia a la batalla que se nos propone, poniendo los ojos en el autor y consumidor de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió cruz, menospreciando la deshonra. Si buscamos ejemplo de humildad, miremos al crucificado, porque Dios quiso ser juzgado y morir bajo Poncio Pilato, cumpliéndose lo que dice el libro de Job. Tu causa ha sido juzgada como la de un impío, verdaderamente como la de un impío, por aquello de condenémosle a la muerte más infame. El Señor quiso morir por siervo, y el que es la vida de los ángeles quiso morir por los hombres. Si buscamos ejemplo de obediencia, sigamos al que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, así también muchos serán hechos justos por la obediencia de uno solo. Si buscamos ejemplo de desprecio de lo terreno, sigamos al que es rey de reyes y señor de los que dominan, en el cual están los tesoros de la sabiduría, y sin embargo aparece en la cruz, desnudo, burlado, escupido, herido, coronado de espinas, abrevado con hiel y vinagre, y muerto. Falsamente, pues, te dejas impresionar por los vestidos y las riquezas. Se repartieron mis vestiduras, dice el Salmo. Falsamente te seducen los honores, porque yo he sufrido escarnios y azotes. Falsamente te inquietan las dignidades, pues, a mí, tejiendo una corona de espinas, me la han puesto sobre mi cabeza. Falsamente te conmueven las delicias, porque en mi sed me dieron a beber vinagre. Oremos, Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.